¡Suscríbete! A ver si montamos la bicicleta, que recogemos el dorsal y todo Gracias, buenos días, vámonos, NGM Al punto de concentración, a recoger los dorsales Y a por el Belmonte ¡Cortado! ¡Cortado! Otro con leche Un minuto Aria Ruiz! ¿Qué más? Fecha de nacimiento 29 de agosto del 68 Juan Carlos Arias NGM Igual NGM, ciudad real De guerra, de guerra ¿Cuál me va a dar? ¿Cuál? 150, yo no creo que lo dais, el Lorchal El 1-7-0 52 Se van a acabar Dos... Dos... Dos, dos, dos... Se va a ayudar Ahí no se aplica bien Ese buen t Gambe Ya esperar el chupinazo Desde el Ayuntamiento San Fermín Gracias por ver el video 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 Este año no nos perdemos Estamos a mitad de la ruta Y que había abandonado los huevos Abandono nunca Una 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 Un saludo No confiaban en mí Pero aquí estoy Y por el tramo difícil Bueno, eso no es verdad, es fácil No paráis ahí, dejadle espacio Otro reventado Otro A ver, a ver, a ver Acabando la ruta Poco kilometraje para llegar a la Puebla Qué rica la caldereta Nos tiene una fotito y ya está Y le dejamos en paz ¿Quién ha sido lo primero? La medalla de vencedores No te moqués Vicente La primera a tu salud Pero si se pone para allá, se adelanta y se da Y si no va a salir Y así además se ve que somos los tres primeros De champion De champion Muchas gracias Qué envidia Vicente Te lo ha perdido Vicente, se están acabando las cervezas Te lo digo tú y no te digo nada La caldereta Ha llegado Vicente Pero no ha sido el último ¿Dónde están los primos? ¿Y los hermanos? Julián and Company ¿Cómo se va a poner mi amigo Domeni? Mira con Pepino La hora esperada Pepino Vente pa' acá ¿Por qué se esconde los botes? Porque no le echan a tocar Bueno, estamos infrados Estamos dejando aquí Nos vamos a llevar todos los premios Ni uno va a quedar para lo demás Oigan, ¿sí? Sí Oigan, yo no sé Sí Oigan, yo no sé La empatía es Sí La bici está aquí en lo que dice Está pequeña la brada ahí Que quería la bici ¿Se acercó?